Te sorprendemos en Bateria TF2013 con otro test de producto. Es el tiempo de Debedrams. Hoy en especial quería presentarte el nuevo kit de bombo porque es una novedad muy buena ya que está representando muchísimo a lo que sería en gran parte un bombo acústico. Más que nada por la posibilidad estético que tiene de poder armarlo de esta forma y que si yo voy a tocar en vivo tengo una superficie, tengo una plataforma donde estéticamente representa más una batería. Pero además como se están haciendo en medidas de 13, 14 y 16 pulgadas los bombos también lo que tiene de bueno es que tenemos mayor superficie para golpear y a través de los parches mesh que vos estás viendo que son estos parches donde son regulables en tensión me da toda esa sensación de tocar un bombo de verdad. Recuerden que a través de la llave de afinación que tenemos la más conocida, la que usamos para afinar toda la batería podemos elegir la tensión exacta que nos quede cómoda. Ahora bien, el uso es muy fácil. Yo puedo ir a tocar en vivo. Tengo una entrada PLU donde la voy a conectar aquí y este cable va al módulo. Entonces, ¿qué tiene de comodidad también? No es que necesito toda una batería entera para ir a tocar en vivo sino que puedo agarrar, por ejemplo, esto como bombo, llevarlo de la misma forma que también puedo agarrar dos o tres cuerpos e integrarlos a lo que es la batería acústica. Simplemente conecto el módulo y a través de los PLU PLU hago la conexión y puedo mezclar ese sonido. Ni hablar para practicar, estudiar, para el estudio de lo que es doble pedal la sensación es muy buena, se afianza muchísimo y algo muy importante que no se mueve es el sistema de práctica, parte de electrónica es el sistema de práctica más silencioso que existe en el mercado ustedes lo van a poder escuchar ahora en sonido real cómo funciona para aquellos que viven en departamentos y que no pueden tocar mucho, que no pueden hacer mucho ruido es lo que más se está recomendando. Ahora van a escuchar cómo es el sonido natural del parche mesh Como les había comentado, este es el sonido real que tiene el parche mesh le estoy pegando con el mazo del lado del plástico que es el que más kick genera y es el que más ruido hace también entonces se los exagero un poquito para que vean cuál es todo el audio que tiene ¿Sí? ¿Lo pueden ver? El pedal se adapta de manera impresionante así que es otra presentación de las baterías electrónicas de Bedrams no dejen de probarlas saben, para comunicarse con la empresa lo pueden hacer a través de la página que figura aquí abajo y bueno, espero que sigan disfrutando de todas las novedades que les trae Bateria TV 2013